Exitoso, así resultó ser el cuarto de maratón que se corrió en Barranca Bermeja. Más de 7 mil participantes compitieron por la salud en la versión número 10 de este evento. Este espacio fomentó no solo el deporte en niños, jóvenes y adultos, sino que permitió además la integración familiar. Estoy contento, 7 mil 132 participantes, es un éxito, es un evento que vemos que la ciudad de Barranca Bermeja lo quiere y nosotros los organizadores, Fundación Cardiovascular de Colombia, INDERBA y ESA-EPM, estamos muy contentos con los resultados. Y eso invita precisamente a la salud, sobre todo había un gran grupo de niños hasta adultos ya en la parte recreativa. Entonces, feliz y contento por ese estímulo a la recreación y sobre todo a la salud. Categorías como la recreativa y la competitiva tuvieron sus ganadores. Entre ellos, Francesco Santa, quien ocupó el segundo lugar de esta multitudinaria convocatoria de la cuarta de maratón, corrida por las principales vías de la ciudad. Es un gran logro porque ya que estos primeros meses del año he estado entrenando fuerte y con mucha disciplina, de la mano de mi entrenador Johnny Vega, y se lo debo todo a él y le doy muchas gracias. En las 10 versiones hemos logrado 8 triunfos, creo que 7 triunfos, 12 campeonatos con el día de hoy. Y bueno, ha sido un trabajo duro. El año pasado no pude contar con la participación acá, pero volvimos de la mejor manera. El INDERBA, la Fundación Cardiovascular de Colombia y la ESA organizaron el evento y así calificaron sus participantes. Muy bueno para que la gente se distraiga en vez de estar aburrido viendo televisión o pueden estar haciendo otras cosas no debidas, pero acá pueden divertirse, disfrutar y estar sanos. Cada edad no tiene límites para no hacer deporte. Lo importante es el deseo. ¿Qué la motivó? Siempre me ha gustado el deporte y me invitaron y pues hoy dije voy, listo, yo voy. Esto es bueno para representar a Barranca Bermeja, ya que esto nos pone a todos los que nos gusta el deporte y mostrarles que es un bien para toda Barranca Bermeja. Al término de la jornada, los ganadores fueron premiados con trofeos y kits.